¡Muy buenos días a todos! Bienvenidos otra vez a la WordCamp, bienvenidos al Track C, los que no habéis estado por aquí. Vamos a pasar ahora a una charla de Fernando Tellado, un miembro de la comunidad muy conocido, con muchísima experiencia. Es el responsable de Ayuda a WordPress. ¿Alguien no conoce Ayuda a WordPress? Bueno, pues... Creo que no necesita presentación. Fernando Tellado, muchísimas gracias. Darle un aplauso, por favor. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, muchas gracias por venir aquí. La verdad es que es una responsabilidad esto de empezar aquí en la WordCamp y más que me han dejado en el pasillo. No había mucha confianza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto tomaré nota para otros años, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo os quiero hablar un poquito. ¿Habéis estado en la charla del Track A, en la primera? ¿Quién habéis estado? Que levante la mano. Vale, pues... No es la misma. ¿Vale? Aunque parezca, no es la misma. Se parece, pero no es la misma. Hablaremos de cosas parecidas. Alguna cosa os sonará, quizás, ¿vale? Vamos a darle un poco a la guerra. Bueno, la bio no la voy a contar. Soy un poco el culpable de ayuda a WordCamp, como me gusta decir. Y, aparte de tener mi empresa, pues me dedico a bastante actividad relacionada con la comunidad. Administro, trabajo en los foros, bueno, hago un poquito de todo. Lo de la presidencia es porque es autoimpuesta. O sea, es como un máster, ¿no? Lo de la presidencia es una organización que hemos hecho para coordinar y es para darle un poco de respaldo económico y de base a todas las actividades sin ánimo de lucro que hacemos en la comunidad. Que es un poco en lo que más metido estoy últimamente. Pero, vamos, no quiero hablar mucho de mí de momento. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de cómo ser una estrella del rock, de estas, de Wordpress, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco lo que te prometen. Algunas cosas nos han prometido, ¿no? ¿Alguna promesa nos han hecho en el Traca hace un rato? Sí, ¿no? Contra la realidad, ¿vale? Es posible que haya gente que os diga que os podéis hacer ricos con un blog. ¿De acuerdo? Esto es muy típico. De hecho, la foto de este chico es famoso en el mundo entero porque lo mismo maneja dinero que arregla ordenadores. Pero es bastante común ver a este muchacho en todo Internet. Es bastante famoso. ¿De acuerdo? La realidad es que lo que vais a encontrar... Y estos son datos míos, ¿eh? Estos son los datos de los ingresos de AdSense de ayuda a Wordpress. ¿Vale? O sea, de no me hago rico con el blog, os lo puedo asegurar. ¿Vale? La realidad es que, nuevamente, cuando te enseñan esos billetes tan grandes de un millón de dólares que has ganado en AdSense, o sea, es una puñetera mentira. Es todo falso. ¿Vale? Lo que pasa es que estamos dados a creernos todo aquello que nos cuentan. Pero la realidad es que cuando os hablan de que haceros ricos con un blog, en realidad lo que vais a encontrar normalmente es con esto. Van a pasar los meses y vais a tener unos ingresos de dos euros, tres dólares, o como lo queráis poner. ¿Vale? Más cosas que os pueden ofrecer, ¿no? Lo de hacerte rico mientras duermes. A mí esta me encanta especialmente, ¿no? Pero en un momento que hago un pase así, tiro... Julio Iglesias. Esta me encanta porque me encanta dormir. ¿Vale? El problema que tiene esto es que te puede llamar a la puerta a quién? Hacienda. ¿Vale? O sea, acordaos que cuando ganamos dinero, si es que lo ganamos, tenemos que declararlo. Esto de mientras duermes, cuidado con hacer dinero mientras dormís. ¿Vale? Porque os podéis llamar a la puerta. Más cosas que os prometen. Hazte rico desde casa. Esto es la leche, ¿no? Este chico también es muy guapo, muy famoso. También salen muchos anuncios. Y, oye, ¿quién no quiere, no? Tener esa postura para trabajar. La realidad se parece bastante más a esto. Lo de hacerte rico desde casa. ¿Vale? Que estás ahí malamente trabajando con los críos, dando por saco, para variar. ¿De acuerdo? Y también podría ser esto una visión bastante más realista de lo que significa hacerte rico desde casa. ¿Vale? Compaginar. Yo lo puedo decir. Yo hace poco monté un coworking porque tenía que salir de casa porque no hay una realidad. Tu familia no tiene una realidad de que realmente estás trabajando. A no ser que tengas un pisazo y te puedas poner en un despacho, normalmente no tienen realidad de que estás trabajando. Con lo cual te toca hacer todo lo demás también. Con lo cual esto es un poco la realidad. ¿Vale? O sea, es un poco para... Pues estoy quitando la nube. Sobre todo a los que habéis estado en el track hace un rato. ¿Vale? Lo digo porque esto es como una especie de tarea de desintoxicación. ¿Vale? No le digo que estéis drogados, pero ahí. Casi. ¿Vale? Bueno. La libertad financiera. Esto es precioso. ¿Vale? Cuando te hablas de libertad financiera, siempre te hablan de un tipo ahí, pues como en las Bahamas, las 6Ls. No sé lo que será eso. Lo mismo es a Porriño. No lo sé. Pero por ahí andará. ¿Vale? Y el tipo, pues nada, está recibiendo pasta y feliz. Yo os preguntaría a qué vuelan las nubes. ¿Vale? Porque ese te da tiempo a pensar a qué cuelen las nubes. Nuevamente, lo que os vais a encontrar un tipo currando en casa es algo más parecido a esto. O sea, es un tío fricazo enraizado ya. Porque tienes que echarle muchísimas horas para trabajar. En este tema de Internet. La gente se piensa libertad horaria, libertad para ganar dinero. La libertad no es esclavitud pura. Lo que pasa es que trabajas a cualquier hora. No, a todas. ¿Vale? No tienes horario, efectivamente. Lo tienes todo completo. ¿Vale? Con lo bonito que es entrar a las 8 y salir a las 5. O sea, es que muchas veces pensar en este tipo de cosas y pensarlas seriamente. Y bueno, la fórmula que nos hablan siempre es esto, ¿no? Yo he hecho una recopilación de todas las webs que venden este tipo de cosas, de la libertad financiera, que hay muchas. Y yo digo, joder, con tantos como hay, no hay dinero para los demás. Con lo cual, solamente con eso ya podemos empezar a pensar. ¿Por cuántas webs hay que te ofrecen la libertad financiera con tu blog? Muchas, ¿no? Y el dinero, al final, no es un bien infinito. Es finito, ¿no? Hay que repartirlo. Pues si hay tantos, a veces que ellos ya lo tienen y además nos están contando su vida, como yo hoy, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues siempre nos hablan de eso, el advertising, el branding, el marketing, los infoproducts, el membership, el affiliate, el donate, la madre que los parió a todos, de todos estos palabras que te meten. Esto se está muy visto. ¿Alguien aquí sabe cómo funcionan las sectas, no? ¿Vale? Las sectas tienen que tener varios identificadores para que la gente se alinee con ellas. Uno que es que haya gente con necesidad de pertenencia a algo, con necesidad de obtener beneficios de algo o con necesidad de alcanzar estados más elevados como persona. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los estándares de cualquier secta es tener una jerga propia, hacerte incomprensible para los de fuera. Yo, por ejemplo, otro día estuve en una mesa redonda de gente, teóricamente, de mi sector, a los que no entendía nada. Me hablaban así. Me hablaban en branding. Speech and Compliance y todo este tipo de cosas. Entonces, yo no los entendía. Estuve que parar y decir, a mí me lo explicáis. Pues yo me llevo dedicando esto 12 años y es que no os entiendo nada. A ver si es que hacéis todos cosas distintas a mí. O sea, a mí todo esto, a mí lo que me produce es arcada pura. ¿Vale? Vamos a ponerlo un poco serio. La fórmula, en realidad, cuando os encontré este tipo de mensajes, he procurado que no se vea de quién son. Esto lo veréis muchos en muchas webs. Multiplica el número de clics de contenidos. Estos botones tan molones de lo quiero ya. El training rápido pro blogging. Esto es la leche. Yo llevo 10 años blogueando y gano la miseria que habéis visto. Y resulta que hay un training pro blogging. Bueno, para haberlo sabido antes, ¿no? Bueno, y tenemos este tipo de cositas que hace de gratis. Si os fijáis, siempre hay unas cosas que son afiliaciones. ¿Vale? Entonces, por ahí va normalmente el tema. ¿Vale? Bloguear poco, pero enlazar mucho. Y enlazar bien. ¿Vale? Multiplica por 10, aumentar mi tráfico 10, los hacks. Bueno, al final esto, yo qué sé, si salimos a la calle, pues al final casi nos da la vergüenza decir que nos dedicamos a cosas normales. ¿No? Pues tendremos que decir por viguerías de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito. Por la fórmula que os ofrecen, ¿alguien ve estos programas de la búsqueda del oro? Que los hayan ahora mismo las cadenas estas de cable y tal y cual, ¿no? La búsqueda del oro, la fiebre del oro. Todos te enseñan esto, ¿no? Las pepitas gorditas, ¿no? Te enseñan, bueno, las gordas ya están enormes. Estos son fakes todos, como podéis imaginar. Fakes como todo lo anterior. ¿Vale? La realidad de todo esto es que la gente que buscaba oro era gente bastante pobre. Esta era la gente real que buscaba oro, no los que vemos en televisión. O sea, la gente que busca oro, estas son unas jornadas que se organizan aquí en España de búsqueda de oro y es bastante menos bucólico. O sea, esto parece que están buscando la merienda o algo así. ¿Vale? Lo normal es que no encuentren nada. ¿Vale? El que realmente gana dinero es el que vende esto. El que vende los kits. Este es el que gana dinero. El de las palas. Porque no hay tanto para todos. ¿Vale? Y bueno, esto al final, todos estos sistemas vienen a ser el famoso esquema Ponzi. En el que tú lo que haces es venderle a los demás. Bueno, esto que terminamos saliendo en las noticias. ¿Vale? No os voy a explicar lo que es un esquema Ponzi, pero ya sabéis, es un esquema piramidal en el cual lo que tú ganas es gracias a lo que los demás ganan para ti. Por la teoría de que se pueden hacer ricos cuando en realidad el que se hace rico eres tú gracias a ellos. ¿Vale? Eso es un poco, es un círculo vicioso, pero es un círculo que le funciona a unos pocos siempre, a los primeros de la cadena. A todos los demás no nos va a funcionar. Quitaros de la idea. ¿Vale? O hacemos nuestra propia secta y engañamos a los de fuera o no nos va a funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo de verdad ser una WordPress star. ¿Vale? Y la cruda realidad. ¿Vale? La cruda realidad es uno de los esos. Calarte la vida con un blog. Si tú buscas en internet el peor trabajo del mundo, te sale esto. ¿Vale? Yo pensé que iba a ser un bloguero, pero sale esto. ¿Vale? O sale también, por ejemplo, esto. O sea, la realidad es que todo el mundo se está peleando por el mismo pastel. ¿Vale? Somos muchos. Cualquiera puede ser bloguero. Eso me lo preguntaron a mí hace ocho años. En Andalucía, en el Canal Sur Andalucía. En unas jornadas para críos, en las cuales enseñábamos durante dos meses a chavales en riesgo de exclusión social a montar un blog para su web, para su pueblo, a montar un canal de televisión, este tipo de cosas. Y vino Canal Sur y te hacen esto de, señor Tellado, díganos usted, ¿cualquiera puede tener un blog? Y yo que tenía que responder, por supuesto. En este momento de la explosión digital 2.0 tal, mentira, podría. Le dije, no. Primero hay que saber escribir. Y ya le jodí la entrevista. Claro, entonces la muchacha me decía, bueno, pero ¿cualquiera puede tener un blog? No, hay que saber escribir y además escribir. Y así todo. ¿Vale? Entonces son pequeñas cosas que no es tan fácil. No es tan fácil. Luego nos pensamos que ganarse la vida con un blog vamos a hacer esto, una especie de superwomers ahí, todas potentes, cuando en realidad se parece bastante más a esto. ¿Vale? O sea, la carga la llevamos, pero bastante más encima de la que esperaríamos. Bueno, en el fondo todos queremos tener esto, ¿no? Que cuando tenemos una web seamos superprimeros resultados en todo. Lamento que no se vea muy bien el blog de atrás, pero bueno, esto es una especie de rich snippets a lo burro, de ayuda a WordPress. ¿Por qué? Porque se ha conseguido. Y dice, pues si Fernando tiene esto, yo quiero lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a darle al tema. ¿Vale? A ver cómo conseguimos este tipo de cosas. Os voy a contar la fórmula real. ¿Vale? La fórmula real yo la he venido a llamar la fórmula Taxu. ¿Toman nota? Muy importante. T-A. ¿Vale? Y ahora lo voy a explicar. Vamos allá. La fórmula real, bueno, también está muy bien la de Woody Allen, es trabaja a tope como si no hubiera un mañana. Esa es la fórmula Taxu. ¿Vale? Esa es la fórmula real de bloquear. ¿De acuerdo? Es lo mismo que sumarle cerebro, corazón. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Yo cuando publico mis posts de aniversario del blog y todas estas cosas, pues hablo de todas las cosas que yo hago, no sé qué, no sé cuántos. Nadie lo lee. La ley está buscando. A ver dónde dice cuánto gana. No lo dice ni lo voy a decir. Luego en privado sí. ¿Vale? La gente lo que no se fija es en esto, que son, ¿cuánto pone? Más de 4.000 artículos, más de 41.000 comentarios, 26.000 páginas interesadas en Google, un pay run de no sé qué, de no sé cuántos. ¿Esto cómo se consigue? No hay secreto. ¿Vale? Yo me abro un canal, esto soy yo. Como solo me veía mi madre, ¿vale? Y mi mujer. Pero mi mujer no, mi mujer no me ha visto así. Bueno, el secreto es que llevo 11 años dedicándome a esto. ¿Vale? La fecha del primer post de ayuda a WordPress. El secreto está en que míos, de los 4.000 y pico, son casi 3.800 artículos en esos años. ¿Vale? También está que de todos los comentarios que hay, no sé si lo veis, de 42.000, 10.500 son míos. O sea, que contesto a la gente y todo. Uno de cada cuatro. ¿Vale? Hay que dedicarle tiempo a esto. También significa que además tengo un perfil en WordPress.org, que todos podéis tenerlo, y mañana en el Contributor Day muy importante que vengáis para empezar a colaborar con WordPress, ¿vale? Donde, bueno, tengo un perfil de administrador, en soporte, y he iniciado 11 debates, o sea, he preguntado 11 cosas. Sin embargo, he contestado a mil y pico. ¿Vale? Hay que entregarse, hay que darse visibilidad ayudando a los demás. Y esto es sin cobrar. ¿Vale? Luego, si miráis el lista de debates, ahí los tenéis los mismos, en los foros. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no me decís nada. Estáis ahí todos como asortos. Ah, está en ese lado. Vale. Bien. Además, en el perfil, pues, si fijáis, tengo una gran actividad. Dedico mucho tiempo a esto. Y además, soy editor de traducciones, ayudo en los foros, publico plugins. Normalmente, los plugins que publico no suelen ser muy bonitos ni tal. Suelen ser cosas que hago, la gente me dice, oye, esto no lo puedes hacer en un plugin. Esto de los códigos es muy feo. Suelo subir plugins de este tipo. Pero bueno, los subo y los pongo gratis ahí para la gente. Pero es que luego, además, en el blog de wordpress.org, también tengo un montón de entradas. ¿Vale? O sea, publico, además, en otros blogs. Y, además, contesto a toda la gente que va a wordpress.org, a las entradas del blog. Eso también lo hago. Y luego, además, en wordpress.tv, pues, también hay vídeos, porque vengo a estas cosas, a compartir, pues, esto, los secretos, el tagsum y este tipo de cosas. ¿Vale? Y, bueno, pues, soy local manager, soy parte de los editores de traducción. Y esto no es simplemente una cosa de figurar, no es solamente una medalla. Significa que cuando vas a los foros y miras a ver quién ha traducido, no es por dejar mal a Luis, que no está. Pero, bueno, Luis siempre arranca. Pero si os fijáis en muchísimos de los plugins que utilizáis y miráis a ver quiénes son los traductores, yo no solamente apruebo traducciones de otros. Dedico todos los días, al menos una hora, a que el Joas, los foros, el wordpress.org, el mismo wordpress, el wordpress para las aplicaciones móviles, como iOS y Android. El directorio de plugins también esté en español, para que el wordpress, y por ahí está la Juan Hernando, no sé si le veo. Juan, manifiéstate, entre él y yo nos comimos toda la traducción del wordpress porque era indecente. Y esto no es una cosa para el crecimiento de wordpress, ya que estamos dedicándonos a wordpress, hacemos cosas con wordpress, nada más importante que cómo hacer tiendas online con wordpress, ¿no? Pues, nos dedicamos a traducirlo para que fuera decente. Porque esto no se hace solo, ¿vale? Pues eso es fórmula del éxito también, es dar. No solamente sentarte y esperar recibir. Mucho dar, mucho dar, ¿vale? Y bueno, hay muchos más plugins, el Jetpack, yo sabéis que lo odio. Quien me lee sabe que odio el Jetpack. Rocío, lo siento. Odio el Jetpack, pero lo traduzco. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría de la gente no lo odiáis. Entonces, como yo este trabajo no lo hago para mí, lo hago para vosotros. Como otros muchos voluntarios que hay, pues, lo hacemos este tipo de cosas. El Joaseo, además el Premium también. El Olingualseo, o sea, al final traduces lo... Normalmente la idea es traducir lo que tú utilizas y también lo que no utilizas. Los plugins más importantes los tenéis ahí, como el ContaForce 7. Pues siempre me veréis ahí. Y no es casualidad, esto no es por figurar. Ahí dice que he hecho un total de 532 traducciones, he hecho un total de 532. Bueno, aquí eso es una pasada, porque este lo he traducido yo solo casi. ¿Vale? Pero bueno, así hay un poco, ¿vale? Hay un montón de plugins, hasta los que no utilizo. Pero el mismo WordPress.com, que lo odio todavía más que el Spark, pues también soy validador de WordPress.com. ¿Por qué? Porque es una vía de entrada para mucha gente. Y como esto, pues, hay mucha gente que lo utilizamos, pues, ¿qué menos? Porque el WordPress no se hace solo, queridos. ¿Vale? El WordPress, la gente que hay aquí, que están todos estos de naranja, todos estos no han cobrado ni un clavel. Han cenado y mal. ¿No? Hoy vosotros vais a comer y bien, pero ellos han cenado y mal. No, me lo han cenado muy bien. ¿Vale? Bueno, más cositas. Yo no sé ya ni lo que he puesto por aquí. El WordPress.com, este tipo de historias. El Slack de WordPress España, pues también siempre procuro estar dispuesto a ayudar a quien lo necesite. También tengo el orgullo de organizar la WordCamp, como voluntario también. ¿Vale? Ahí estamos. Esto fue lo del año pasado. Este año somos más. ¿Vale? Y bueno, pues, luego, la constancia. Que es la verdadera fórmula del éxito. En la primera WordCamp en España, que fue en 2008, pues ahí estuvo este señor. Más joven. ¿Vale? También en la de 2009. Fijaos, 2009 fue un año especial. La WordCamp de 2009 fue donde realmente se inició la comunidad WordPress en España. Hubo una mesa, que son las fotos estas que hay aquí. Y fueron la... Bueno, está Rocío de aquí. ¿Qué está Rocío? Rocío. Bueno, ella está igual de guapa, yo no. ¿Vale? Y ahí, esto fue la gente que sepultó la primera mesa de comunidad. Ya, el primer acuerdo al que se llegó fue crear una traducción uniforme. Y era una WordCamp en España porque no daba para hacer WordCamp por ciudades. Es que éramos cuatro gatos. Nos juntábamos los mismos entre los lados. No era como ahora, que nos juntamos 500 personas en un pedazo de evento. ¿Vale? Pues, esto partió de algo de gente que dedicaba parte de su tiempo para dárselo a los demás o para devolverle algo a ese software que tanto nos aporta. Bueno, y así muchas otras. Esto fue 2010 en Barcelona. También tuvimos un cuajo de montar la primera WordCamp en España, en Barcelona. Eso no se dice mucho, pero ahí está. Ahí está. ¿Vale? Bueno, en Sevilla, en un montón de WordCamps. En la primera de Cantabria, me parece que tengo alguna por ahí. Algunas de Sevilla. ¿Vale? Y luego hay unos eventos en WordpressCamp. No se hacen siempre, pero lo recomiendo. Esto ya es como la casa del gran hermano de Wordpress. Esto es la da hecha. Si alguna vez oís esto del WP Scamp, apuntaos. O sea, eso es el lado friki, oscuro del lado friki. O sea, es lo peor. ¿Vale? Pero te lo pasas bien, la verdad. Y bueno, la última ha sido WordCamp Zaragoza. Y luego también hay que participar en los Contributor Day. El Contributor Day es donde no recibimos. Yo siempre digo, un evento WordCamp tiene dos partes. Hoy. Hoy es el día que recibimos información, que aprendemos. Yo aprendo de todos. Aprendo de la gente que viene aquí, profesionales. El Contributor Day es donde nos toca dar a nosotros. Darle a Wordpress. Por eso os animo, de verdad, que mañana vengáis. Porque ahí es donde haces verdaderas relaciones de las que duran para siempre. Donde de verdad te sientes implicado en este proyecto. Y esto es fantástico. La comunidad de Wordpress es maravillosa, además. Y la gente es cojonuda. ¿Vale? Bueno, los Contributor Day. Este es uno que recibimos en Sevilla. Luego hacemos también Translation Day. O sea, hay muchísima actividad donde uno tiene que participar. Bueno, esta es una de mis fotos favoritas de WordCamp con mis chicas Wordpress favoritas. Bueno, y luego muchas más cosas. Tengo también, coordino la mitad de Villalba junto con Ana. Hago webinars con SiteGround, con Jizz. Hago cursos por mi cuenta. Hago consultorías. También desarrollo webs. Y un consejo. Si queréis, por ejemplo, todo esto que se manifieste en algún lado. Pero muchas veces el problema que tenemos la gente que nos dedicamos a Wordpress es dónde se sabe, dónde podemos hacer saber que nos dedicamos a esto y qué es lo que hacemos. Yo sabéis que odio Jetpack. Sin embargo, tiene una página muy chula. Espera un momento. Tiene una página muy chula que se llama jetpack.pro. Me gusta bastante más que los perfiles de wordpress.org. Es una manera de demostrar lo que hacéis. Entonces, ahí aparte de poner vuestros perfiles sociales y demás, daros de alta con cuenta de wordpress.com, lo que hace es hereda automáticamente toda tu actividad de tu perfil del .org. Ahí te dice, por ejemplo, bueno, aparte de los servicios que puedas ofrecer, un poco de tu biografía, te muestra, por ejemplo, los plugins que has hecho. Te lo hace automáticamente. Te coge los vídeos de Wordpress.tv, que tengas en Wordpress.tv, todo te lo hereda automáticamente. Y así un montón de actividad también de wordpress.org te la hereda. Es una manera de tener un perfil profesional, que hay el .pro, como profesional de Wordpress. No funciona demasiado bien todavía, porque mucha gente no lo conoce, pero es una manera de tener un perfil online, ya que no hay títulos, en Wordpress sabéis que no hay titulaciones, de tener un perfil de wordpress.org bien. Y luego, lo que os decía antes, ahora montamos a de web.org para realizar acciones totalmente sin ánimo de lucro para todo aquello que tenga que ver con Wordpress, en el cual uno de los primeros que se han hecho ha sido los hackatones, donde voluntarios, diseñadores, desarrolladores, marketinianos voluntarios, hacemos webs o estrategias web para ONGs. Gente que no tiene dinero, nosotros les dedicamos un día de nuestro tiempo a hacerle la web a ellos. También otro de los objetivos míos es Wordpress Campus, porque estoy harto de ver que regalen licencias de Google, de Microsoft y estas cosas en los colegios, que no son libres, y sin embargo, algo libre que mi hijo tenga, que le enseñe a hacer un blog en Blogspot, que es algo que va a tener una servidumbre para siempre, cuando lo suyo sería que le enseñaran en herramientas de código abierto. Yo creo que tenemos que luchar un poco por el futuro también nuestro y de nuestros hijos, y pelear por las herramientas de código abierto, y entonces es una iniciativa que va en ese sentido. Y bueno, también hace poco hice una web que se llama Wordpress sin ánimo de lucro, que es como una especie de guía de Wordpress. Si alguna vez no sabéis encontrar una guía sencillita de iniciación, está bastante bien. Estaba inicialmente orientada a ONGs, cómo pueden empezar su web, es como una especie de tutorial online. Es bastante práctico, lo hice para ONGs, pasado en otra. Y bueno, y es verdad que también escribo libros, y luego me hacen entrevistas, este tipo de cosas, ¿no? Todo esto que veis después, la gente se queda con esto después, ¿no? Entrevistas, ejemplo a seguir, de persona productiva. Esto me encantó, me lo hicieron hace como 7 o 8 años. Y el tío, desde todo lo que me pregunto, no habló nada de Wordpress. Se centró en esto. Porque esto es la parte real, ¿vale? Referente a Wordpress, bueno, esas cosas que profesional... En realidad, a mí lo que me gusta es justamente lo otro, ¿no? O sea, el secreto de verdad es esto. Es tener un calendario totalmente lleno de actividad, en el cual no solamente hay actividades que son para ganar dinero y pagar facturas que las necesitas, ¿vale? Y hay que ser serio y profesional con ellos, sino que también tienes que tener un calendario para hacer trabajos, como decía antes, de la fórmula secreta de trabajar duro, trabajar mucha constancia, humildad, ser muy coherente, compartir lo que aprendes, porque en la vida algo tienes que dejar también, y sobre todo ser tú mismo, da igual lo que te digan, ¿vale? Esto es la otra parte del tag show. Porque al final todos somos comunidad aquí en Wordpress y hace falta este trabajo por parte de la comunidad de todos. Y nada más, muchas gracias por escucharme este ratito. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante la mano, por favor. ¿Hay un micro por ahí si alguien quiere preguntar algo? ¿Lo que gano o una cosa de esas? ¿O hay churros? Fernando, me ha encantado. Yo te leo como tenemos todo el mundo que hacemos algo con Wordpress desde mucho antes de conocer la comunidad incluso, buscando por el posicionamiento orgánico. Me interesa especialmente esto de la VP Campus que has comentado. Porque me parece, han nombrado los malos, aunque ya los malos son menos malos, Microsoft y ese tipo de cosas ya son menos malos, regalan licencias, pero como la droga en la puerta de los colegios, ¿no? Eso es así. Lo que tú has comentado es, bueno, pues vamos a regalarle droga buena, ¿no? O por lo menos llevarlo a ese camino. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevamos al sur y a nuestro sitio? ¿Se puede colaborar? Mira, eso hicimos el primero, lo hemos hecho en Bilbao, en la Universidad de Deusto. Y ahí, vamos, cualquier responsable que estéis aquí, de una universidad, un colegio, un instituto, una escuela de educación superior, lo que queráis, donde queráis que montemos un día una jornada donde vayan profesionales de la educación y profesionales de Wordpress a mostrar todo lo que estamos haciendo hoy en el mundo de la educación, pero que se podría hacer, en vez de con herramientas propietarias, hacerlo con herramientas gratuitas, pero sobre todo libres, porque lo que nos ofrecen muchas veces los colegios y demás son herramientas gratis, que no libres, que al final terminan siendo, no son gratis tampoco, son freemium. Con lo cual, nuestros hijos terminarán pagando por lo que hoy le dejamos que lo hagan. Hay mucha responsabilidad por parte, muchas veces, de las asociaciones de padres de permitir que se den también esos regalos y también de los profesores, porque están comprometiendo parte del conocimiento de futuro de los niños, no le están dando la total libertad de elección. Esos niños, pues nuestros hijos hoy, cuando tengan 16 años, ya están pagando por el Gmail. Pues ya lo han cubierto y así con este tipo de cosas, ¿no? Pues hay que ofrecer alternativas libres y de código abierto siempre. Entonces eso es nada más que contactar con campuswp.es y ahí dicen, mira, me ofrezco para ayudar en lo que haga falta, porque soy profesor y quiero enseñar mi experiencia con el software libre o al contrario, quiero que vengáis a mi colegio y deis una charla tal, todo gratis, todo altruista y todo voluntario. Algo haremos. Muchas gracias. 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 Gracias.